Nuestro saludo cordial para todos ustedes. La siguiente reflexión hace a la seguridad de nuestro modo de vida, de la civilización occidental. Todos nosotros, nuestras costumbres, hábitos, principios, valores. La idea que viene tiene que ver con lo que acabo de decir. Y es que la mayor amenaza que tiene este momento occidente, nuestro modo de vida, ya no es el comunismo. Ese es un muerto mal enterrado. Ni siquiera es el coronavirus, porque finalmente terminaremos controlándolo. La espada que apunta a rompernos la cabeza y el alma es un horrendo fanatismo medieval con 1.400 años de retraso. Me refiero al Islam. El Islam tiene, entre ceja y ceja, como convicción, como dogma, destruirnos, eliminarnos, esclavizarnos, como no lo ha hecho ni el más cruel de los totalitarismos. El Islam, les recuerdo a ustedes, es el rechazo a la ciencia. La consideran una alianza con el demonio. El rechazo a todo lo que le suene a tecnología. El rechazo al progreso. Es el sometimiento a través del miedo. Es la decapitación y el dehueyo en público para escarmentar a los infieles. ¿Y quiénes son los infieles? Pues somos nosotros. Todos nosotros. Es el desprecio y el maltrato a la mujer porque la interpretan como la portadora del demonio. Miren cómo la visten. Miren cómo la desprecian. Cómo la esclavizan. El Islam, con todo, está invadiendo a Europa bajo el título de refugiados, de inmigrados. Porque el mundo del que salen es un mundo violento y represivo. Un mundo cruel. Y pronto sentarán ya sus cabezas de playa si no lo están haciendo en América Latina. Y tienen para ello, tanto en Europa, en América Latina y también en el mundo, tienen como aliados a tontos útiles, tontos útiles de toda pelambre. Y entre ellos, los activistas, y no solo activistas, los de las convicciones de izquierda, bajo el membrete de somos antiimperialistas. Y no reparan que para el Islam, también las izquierdas son sus enemigas, que están esperando solamente el turno. O es que ya no se acuerdan de cómo los talibanes en Afganistán lo sacaron a patadas a los soviéticos. Pero hay además otro aliado del Islam. Y es un prejuicio cultural antisemita y antijudío que se nos inculca desde la escuela, el colegio, la universidad, a veces desde el hogar. Un prejuicio profesado no solamente por los nazis, no solamente por los comunistas o socialistas, sino desde tiempo secular por la propia Iglesia Católica y el papado. Este prejuicio no advierte que la guerra santa, que es uno de sus evangelios, me refiero al Islam, la yihad, la intifada contra Israel, Hezbollah desde el Líbano, jamás desde la franja de Gaza, allá en Palestina. La guerra santa no es sólo contra Israel, sino contra todos nosotros, los occidentales. No nos damos cuenta de que los palestinos no quieren la paz. Nunca la han querido. Me refiero a sus líderes, entre los que sobran los violentos y faltan los estadistas. Sobran los Arafat. Cuyo empeño y cuyo afán no es tener un Estado palestino. Ese es el pretexto. Es empujar a Israel, Israel dueño y titular milenario de su tierra de Judea, empujarlo al mar y luego arremeter contra Occidente. Nunca han querido la paz. Lo que ganan es tiempo en cada reunión internacional, en cada convocatoria de la ONU, la última o las últimas fue en Oslo, ganar tiempo. La paz no quieren y sacrifican a su propio pueblo. Hoy en estos días, creo que con sensatez, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha tomado una decisión. Transformar en derecho lo que ya existe en los hechos. Es decir, incorporar a la soberanía de Israel todos los territorios de Cisjordania. Respetando a los palestinos que allí viven, sin duda. Porque cada vez, en cada ocasión, en que los líderes violentos y terroristas palestinos han renunciado a la soberanía israelita, hablo de Cisjordania, hablo de Gaza, sus pueblos han entrado en pobreza y en miseria, en desabastecimiento. Pero como digo, y dije al principio, tiene que ver esta reflexión con la seguridad, ya no del Estado de Israel, de todo Occidente, de nuestras tradiciones, costumbres, valores, principios. Eso es lo que está de por medio. Amigas y amigos, muchísimas gracias. Este es un comentario que tiene que ver con geopolítica, política internacional, más allá de lo que nos angustia este momento que es el coronavirus. Y nosotros, no solamente a nosotros, al mundo entero. Gracias por escuchar esto. Un abrazo. Hasta mañana. Gracias.